Las noticias de la geopolítica actual del día de hoy pueden incomodar bastante Occidente. En un primer punto tenemos que comentar que el fabricante de los tanques alemanes enviados a Ucrania, los Leopard 2, que se supone, incluso algunos medios decían que iban a cambiar el rumbo de la batalla, acaba de salir al frente su fabricante a decir que, bueno, confirma las pérdidas de equipos alemanes en la ofensiva ucraniana. Lo más peculiar de todo esto es que le preguntan al jefe de la compañía por qué se oye tan poco de las pérdidas de los sistemas de armas alemanes cuando es algo que ha sucedido. Él mismo ha dicho que, bueno, en la vida siempre hay pérdidas, pero no se suele hablar mucho de ello. En otra nota igual de relevante, tenemos que comentar las críticas que se le están haciendo a Richie Sunak en su visita con Joe Biden. Hace cuatro años, Estados Unidos le hizo una promesa a la administración británica que hasta el día de hoy no se ha cumplido. Y lo que están haciendo dentro del territorio británico es reclamarle a Richie Sunak por su falta de criterio, su falta de acción a la hora de intentar poner sobre la mesa este escenario, que incluso el medio The Guardian ha comentado que la postura de Richie Sunak señala el fin de toda esperanza de un acuerdo comercial completo entre el Reino Unido con Estados Unidos. En otra nota tal vez más preocupante, tenemos que comentar que Polonia habría sido la base de operaciones del sabotaje a los gasoductos Nord Stream. Y esto, según información bastante curiosa, que viene a través de The Wall Street Journal. Pero lo más relevante de todo es la forma en la que se tiene esta información y de qué país ha sido, entre comillas, sustraída, o de qué país se tiene este tipo de informe. Y sí, cuando vean el país del cual se trata, entenderíamos tal vez por qué todos los otros países que están investigando lo que ha sucedido en el Nord Stream, hasta ahora no han dado ningún tipo de resultado. Estas y otras noticias vamos a ver a continuación. Antes de empezar, te invitamos a que te suscribas al canal si aún no lo estás y recuerda que tu like nos ayuda mucho a seguir creciendo, pero sobre todo nos ayuda a que esta información llegue a más personas. Sin más que agregar, empecemos. El fabricante de los Leopard 2 alemanes, que durante todo este tiempo se decía que podían incluso cambiar el rumbo del conflicto que se vive en Ucrania, en este caso estamos hablando de los tanques que se han enviado, acaba de confirmar pérdidas de los equipos en la ofensiva ucraniana. En este caso, el jefe de la empresa armamentística alemana, Rain Metal, el señor Armin Papelier, ha comentado que, bueno, él confirma la destrucción de equipos militares alemanes en la zona de operación en territorio ucraniano. En este caso, en una entrevista con la RND a la pregunta de por qué se está oyendo tan poco con respecto a las pérdidas de los sistemas de armas alemanes, el mismo Papelier ha contestado que en la vida siempre hay pérdidas, pero no se suele hablar de ello. El portavoz del primer ministro británico ha declarado que el alto funcionario no ha presionado al presidente estadounidense Joe Biden sobre un acuerdo bilateral de libre comercio durante su visita a Washington. Ahora, The Guardian ha dicho que el anuncio de esta declaración señala el fin de toda esperanza en los acuerdos comerciales completos entre el Reino Unido y Estados Unidos. ¿Pero por qué se está hablando de un acuerdo comercial? Cuando sucedió el Brexit, el Reino Unido iba a tener un acuerdo, un tratado de libre comercio increíble con Estados Unidos, que no iba a extrañar la relación comercial que tenía con los países miembros de la Unión Europea. En este caso, el propio Donald Trump había comentado que iba a ser un tratado histórico, que nadie se iba a esperar algo así. La realidad es que no se cumplió por parte de la administración de Donald Trump y tampoco ha dicho nada la administración de Joe Biden. Y en este caso, los laboristas se han hecho eco de la afirmación de The Guardian y acusaron a los conservadores de no haber puesto en marcha el verdadero acuerdo comercial que prometieron hace cuatro años. Y ahora tenemos que irnos hasta Estados Unidos, donde la propia administración norteamericana acaba de negar que Blinken vaya a viajar pronto a China. Un portavoz del Departamento de Estado de Estados Unidos ha refutado en un comunicado los reportes de prensa sobre que el secretario de Estado, Antony Blinken, tenía planeado viajar a China pronto. El mismo ha comentado en el comunicado que no tienen ningún viaje para que el secretario anuncie. Como han dicho anteriormente, la visita a la República Popular China se reprogramará cuando las condiciones lo permitan. Y claro, llama la atención el final de la frase en el comunicado. ¿Qué quiere decir realmente? Cuando las condiciones lo permitan. Los sabotajes que se llevaron a cabo dentro de los gasoductos del Nord Stream habrían utilizado a Polonia como una base de operaciones, de acuerdo con un artículo publicado por el diario The Wall Street Journal. Las evidencias, que están siendo examinadas por investigadores de Alemania, sugieren que el equipo de sabotajes utilizó a Polonia, su vecino de la Unión Europea y aliado en la Alianza Atlántica, como base de operaciones para volar los holoductos Nord Stream, construidos para transportar el gas ruso a través del mar Báltico, según escribe de manera literal el periódico. Todo apunta a que Polonia fue el centro logístico y de financiación del ataque al Nord Stream en septiembre pasado. Sin embargo, funcionarios alemanes familiarizados con la investigación han dicho a The Wall Street Journal que no hay pruebas de que el gobierno polaco haya estado involucrado. O sea, que haya podido ser, en este caso, todo ejecutado en territorio polaco. Puede ser, pero todavía no tienen pruebas de que haya sido por parte del gobierno. Así como lo escuchan, salen a la luz entonces los principales, en este caso, actores, por así decirlo, de lo que sucedió en el Nord Stream. Y poco a poco, al menos de manera un poco a regañadientes o un poco a cuentagotas, se tiene la información de lo que está sucediendo. Recordemos que ninguno de los estados que ha decidido, en este caso, investigar lo que ha sucedido en el Nord Stream, ha dado algún tipo de resultados. Y todo lo que se tiene son filtraciones a la prensa, precisamente de las investigaciones de estos países. Mohammed Bin Salman y el propio Vladimir Putin tuvieron una conversación telefónica donde estaban hablando de la estabilidad del mercado energético y la cooperación bilateral en el seno de la Organización de los Países Exportadores de Petróleo y sus aliados, es decir, la OPEP+, según informado el propio Kremlin. Y sí, en este caso, ambas partes dicen que valoraron muy positivamente el nivel de cooperación en el marco de la OPEP+, que permite tomar medidas oportunas y eficaces para mantener el equilibrio entre la oferta y la demanda del petróleo. Se señaló la importancia de los acuerdos alcanzados en este sentido durante la reciente reunión ministerial en Riyadh, según reza el propio comunicado. Putin y Mohammed Bin Salman obviamente se llevan muy bien y esto lo hemos comentado en anteriores videos. Incluso en su momento existió una suerte de tensión internacional por cómo se saludaba Mohammed Bin Salman con el propio Vladimir Putin. Pero en este caso se dice que también conversaron con respecto a las relaciones comerciales bilaterales, así como poner en marcha proyectos conjuntos. Y por qué no, aparentemente incluso hablaron del tema de los BRICS. Y es que existe una relación muy fuerte y, como hemos comentado, demasiada cercana entre Arabia Saudita y la administración rusa, algo que evidentemente incomoda a Occidente. Estas son las noticias más relevantes de la geopolítica actual del día de hoy. Gracias a los que han llegado hasta esta parte del video, recuerda que tu like nos ayuda a que esta información llegue a más personas. Y sin más que agregar, nos vemos en la próxima. Antes de terminar con el video, queremos agradecer a toda la gente que se ha hecho miembro del canal, que nos ayudan a mantener vigente este proyecto, a seguir adelante y, como siempre digo, vamos por más.